Bueno, nosotros pensamos que el teatro es una herramienta positiva y adecuada para la formación de nuestros niños. El mensaje de la obra habla sobre valores, sobre respeto y sobre interculturalidad. La interculturalidad es algo que tenemos en la constitución, pero que está solamente en letras. A la final, solamente seguimos siendo montuvios, monos, serranos, de manera despectiva. Creemos que desde la escuela debe enseñarse a los niños el valor de lo intercultural y el respeto que se debe tener por todas las personas, por más extrañas o diferentes que sean. Entonces, es un programa totalmente independiente. Tenemos 10 años de esperar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura, que todavía no tienen claras políticas con respecto al teatro en la infancia. De hecho, lo único que han hecho es prohibirnos entrar a las escuelas. Cuando antes solamente íbamos por una colaboración básica y mínima. Ahora tenemos que hacer toda una labor de autogestión, luego pedir un aval al ministerio, etcétera, 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 para poder presentarnos por nuestra cuenta. Como acabas de ver, como están en las imágenes, los niños tienen una obvia necesidad de espectáculos de teatro y títeres. Siempre hablamos de la educación y de lo importante que es la educación. En este momento, Finlandia ocupa el lugar número uno en el mundo con respecto a un alto nivel de educación. En Finlandia, los títeres van tres veces a la semana. Es decir, no podemos dejar de asimilar, o sea, nada más decir, oh, qué bueno que son los finlandeses, pero sin tomar en cuenta el ejemplo que dan. Bueno, lo fundamental y primero, como siempre, es que los valores y ciertas partes de la educación son de casa, no de la escuela. No se puede dejar a la escuela todo. El respetar a los mayores, el tener un respeto por los demás, ciertas normas de buena conducta, como el mismo hecho de saludar, eso se aprende en la casa. No es labor de la escuela.